Las coordinaciones de Morena del Edomex, no esperamos más, amigas y amigos, con mucha alegría, con las banderas abajo, vamos a recibir el mensaje en mesa y para todo México, con ustedes, nuestro próximo presidente, Andrés Manuel López Obrador. ¡Es un honor! Amigas, amigos de Nesa y de los municipios de esta región del estado de Pekic, me da mucho gusto estar con ustedes, estar de nuevo en Nesa con ustedes. Primero, agradecerles por su presencia, porque ustedes son el alma de este movimiento, el motor del cambio. Sin ustedes no haríamos mucho, lo decía bien ese gran presidente, que siempre lo tenemos que recordar, Benito Juárez, el mejor presidente de México, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Por eso, muchas gracias de todo corazón por estar aquí. ¿O no son ustedes lo más importante? No es el pueblo lo más importante. ¿Por qué decimos que sólo el pueblo puede salvar al pueblo, que sólo el pueblo organizado puede salvar a la nación? Porque en esto creemos, porque en esto creemos, y es a lo que apostamos. Estamos enfrentando a un grupo de intereses creados muy poderosos, que son los responsables de la actual tragedia nacional. Y no quieren que las cosas cambian, por eso la opción, la alternativa, es lograr la transformación, lograr el cambio, con el pueblo, con la gente. En eso basamos toda nuestra estrategia. Ellos tienen mucho dinero, mal habido, que gastan a raudales para hacerse publicidad. Tienen también el apoyo de los medios de comunicación, no de todos, pero sí de los más influyentes. Y tienen también los aparatos de gobierno, que los utilizan para favorecer a sus partidos y a sus candidatos. Pero nosotros tenemos lo mero principal. Tenemos el apoyo de las mujeres y de los hombres libres y conscientes de México. A eso vengo a mesa, a invitarles, para dar el último salón. Como lo decía Alejandro, ya falta poco. Estamos viviendo, lo digo despacio, para que lo internalicemos. Tienes tiempos definitorios, decisivos, no es cualquier elección, no es una elección de presidente municipal, de gobernador. Es la elección sobre el destino de nuestro país. Eso es lo que se va a resolver el primero de julio. Vamos a decidir los mexicanos qué queremos. Y solo hay dos caminos. Sabemos, somos, cuatro candidatos. Tres candidatos, tres hombres y una mujer, pero tres candidatos, dos hombres y una mujer, representan más de lo mismo. No estoy levantando ningún falso. No hay ninguna diferencia en tres candidatos. Me refiero a diferencias de fondo. Es el mismo proyecto de corrupción, de injusticias, de privilegios. Y hay otra opción, afortunadamente, otra alternativa, otro camino, que es el que representamos millones de mexicanos, ustedes y muchos más, que queremos un cambio verdadero. Así están las cosas. Una de dos, o más de lo mismo, o un cambio verdadero. Eso es lo que se va a resolver el primero de julio. Ya ni les pregunto, si están aquí, hoy domingo, a pleno sol, pero no está de más que les pregunten. ¿Vamos por el cambio verdadero? Eso es, que es el cambio verdadero. Miren, cuáles son las reformas, los cambios que se van a llevar a la práctica, que se van a convertir en realidad al triunfo de nuestro movimiento. Lo primero, porque no está muy complicado, no es un asunto de teoría política, es algo sencillo, pero trascendente. Lo primero va a ser desterrar, acabar con la corrupción imperante en el país. Eso es lo primero. Muchos pueden llegar a pensar que eso no significa nada. Yo les digo, eso es lo más importante. Porque nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes. Eso es lo que ha dado al traste con todos. Esa es la causa principal de la desigualdad social, de la desigualdad económica. Y esa es la causa también de que se haya desatado la inseguridad y la violencia de nuestro país. Por eso vamos a cortar detalle con la corrupción. Vamos a hacer un acuerdo entre todos los mexicanos para poner por delante la honestidad. Y vamos a hacer de la honestidad un estilo de vida y una forma de gobierno. Ese es mi planteamiento. Tenemos que enfrentar esa mancha negra que significa la corrupción. Que es lo que han venido fomentando los que se creen amos y señores de México. La cultura de la corrupción. A la vez se escucha más esa máxima inmoral de que el que no tranza no avanza. Y ahora también se escucha la especie de que debe de regresar el PRI porque ellos roban, pero dejan robar. No queremos esa cultura de la inmoralidad, de la corrupción. Vamos a transformar a México poniendo por delante la honestidad. Y esto nos va a ayudar mucho porque vamos a poder liberar fondos para el desarrollo. ¿Cuál es el acto de corrupción más grande que se comete a la vista de nosotros? Y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta cuál es ese acto de corrupción. ¿Cuál es el saqueo mayor? Miren, es sencillo de explicar. Pero no todos alcanzamos a comprender. ¿Cuánto es el presupuesto nacional que es dinero del pueblo? Si se los pregunto, la mayoría de ustedes no van a saber responderme. Porque el 99% de los mexicanos no lo saben. Fíjense en qué consiste la corrupción mayor en el país. Si viviésemos en una auténtica democracia, todos conoceríamos este dato. Al dedillo. Pero no, porque no se garantiza en México el derecho a la información. No se informa lo que no les conviene a los potentados. Ese presupuesto tenemos que tener en cuenta, es dinero de todo el pueblo. Dinero de todos. Bueno, ¿cuánto es este año? Tres billones, setecientos mil millones de pesos. Es un cerro de dinero. ¿Y qué es lo que pasa? Que ese dinero que es del pueblo, siempre se queda arriba. La mayor parte de ese dinero se utiliza para beneficiar a banqueros, a grandes empresarios. Se utiliza para beneficiar a traficantes de influencia, a políticos corruptos. Ese es el principal acto de corrupción que hay en nuestro país. ¿Qué es lo que hace? Entregan nada más migacas a la gente. Y eso cuando necesitan los votos. Es cuando reparten despensas y materiales de construcción. Y pollos, y patos, y chivos, y borregos, y dinero. Para comprar lealtades, para comprar conciencias, para comprar los votos. Y seguirse robando la mayor parte del presupuesto. Eso es lo que han venido haciendo. ¡Hagan la cuenta! Son tres billones, setecientos mil millones. Y somos veintiséis millones de familias en el país. Si ese dinero se dividiera en partes iguales, alcanzaría para entregar diez mil pesos mensuales por familia. Y eso no sucede. ¿Roban o no roban? Ese es el problema. Bueno, yo les digo. Me comprometo a ser garante, a ser guardia de ese dinero, del presupuesto. Vamos a distribuir el presupuesto público como justicia. Se va a manejar con honradez y va a alcanzar a todos los mexicanos. Ese es mi propósito. Obrador, 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 Obrador. Así vamos a tener dinero. Siempre dicen, no hay presupuesto. No hay dinero. claro que hay y bastante pero se queda arriba vamos a bajar el presupuesto que llegue a todos los ciudadanos tengo un plan sencillo también vamos a ahorrar con el combate a la corrupción 300 mil millones de pesos vamos a ahorrar otros 300 mil millones porque se va a aplicar un plan de austeridad republicana es decir vamos a terminar con todos los lujos en el gobierno no puede haber gobierno rico con pueblo pobre vamos a bajar los sueldos de los altos funcionarios públicos a la mitad empezando por mi sueldo yo voy a ganar la mitad de lo que gana actualmente el que ostenta la presidencia de la república se va a terminar toda la parafernalia del poder el uso de aviones privados helicópteros privados el turismo político los viajes al extranjero todo eso a costillas de verano vamos a llevar a cabo ese plan de austeridad inspirado lo repito en lo que hizo el presidente Juárez que decía que el servidor público tenía que aprender a vivir en la justa medianía no queremos políticos prepotentes fantoches mediocres ladrones que tanto daño le han hecho a nuestro país eso es el cambio verdadero y vamos a ahorrar también 200 mil millones o mejor dicho se va a fortalecer la hacienda pública porque se van a terminar los privilegios fiscales actualmente los de mero arriba no pagan impuestos y cuando los pagan se les de cuenta vamos a aplicar lo que establece la constitución que los impuestos se tienen que cobrar de manera progresiva que tiene que pagar más el que tiene más de esta manera vamos a reunir 800 mil millones tres medidas combate a la corrupción austeridad y terminar con los privilegios fiscales repito nos va a dar 800 mil millones desde el primer año ¿qué se va a hacer con ese dinero? vamos a rescatar al campo del abandono en que se encuentra lo digo aquí en Nézar aquí ya no hay áreas de cultivo pero los orígenes de los que viven en Nézar están en el campo la mayoría de la gente de Nézar vino de comunidades de pueblos de los estados como muchos de nosotros que tenemos origen en el campo y que no podemos seguir aceptando que el campo se siga hundiendo que no hay apoyos para productores vamos a rescatar al campo vamos a apoyar a comuneros agilatarios a pequeños propietarios tengo un propósito vamos a lograr la soberanía alimentaria y esto es un cambio también de política agropecuaria ya no vamos a seguir comprando los alimentos en el extranjero vamos a producir en México todo lo que consumimos y así le vamos a dar vida al campo con ese dinero también vamos a impulsar toda la actividad productiva vamos a apoyar a pequeños medianos empresarios pequeños medianos comerciales hoy lo dije en la mañana en mi conferencia de prensa el 90% de los empleos en México los produce lo genera la pequeña la mediana empresa el pequeño el mediano comercio y no tiene ningún tipo de apoyo siempre nada más los apoyos los reciben los de arriba vamos a apoyar la pequeña mediana empresa pequeño mediano comercio va a haber créditos baratos sin burocratismo vamos también a quitarles impuestos que son una pesada carga un lastre vamos a eliminar ese famoso nuevo impuesto llamado yetu que tanto afecta vamos también apoyar a la pequeña mediana empresa pequeño mediano comercio porque no se va a permitir que haya monopolios en el país se van a terminar las prácticas monopólicas porque por eso se tienen que pagar precios exagerados nomás les pongo un ejemplo aquí en México comprar un bulto de cemento cuesta el doble de lo que cuesta ese bulto de cemento en Estados Unidos porque no hay competencia porque se protege desde el poder a los monopólicos eso no va a ver a ver libre competencia y así van a haber beneficios van a haber ahorros estamos calculando que todos los mexicanos van a ahorrar hasta el 10% de sus ingresos nada más acabando con las prácticas monopólicas vamos también apoyar a la pequeña mediana empresa pequeño mediano comercio y a todos los consumidores con una medida que se va a implementar desde los primeros días de diciembre de este año tomando posición voy a establecer la reducción vamos a bajar el precio de las gasolinas del diésel del gas y de la luz y saben para que cuando escuchen en la radio vean en la televisión de que eso no se puede les voy a explicar es también muy sencillo que es lo que encarece la gasolina el diésel el gas la luz bueno estamos comprando los combustibles en el extranjero saben cuánto compramos de gasolina el 55% de lo que consumimos más de la mitad de la gasolina que consumimos se compra en el extranjero porque desde hace 30 años no se construye una nueva refinería en nuestro país tenemos 6 refinerías Estados Unidos tiene 142 refinerías de Japón que no tienen petróleo crudo tienen 48 refinerías nosotros tenemos petróleo tenemos la materia prima pero se vende al extranjero y compramos gasolinas compramos diésel cuando se pueden producir aquí esos combustibles vamos a construir 5 grandes refinerías en el país para dejar de comprar la gasolina en el extranjero ¿por qué digo que vamos a bajar los precios de los combustibles? porque nada más inflete nos vamos a ahorrar 3 pesos por litro que es lo que cuesta traer esa gasolina del extranjero además aquí se va a generar empleos el beneficio va a quedar en México ¿por qué no se construyen las refinerías? por el negocio de la compra de la gasolina en el extranjero es un negocio jugoso ¿saben cuánto se destina a comprar esa gasolina? 30 mil millones millones de dólares y nadie sabe es otro gran negocio nadie sabe quién la compra cómo se distribuye nadie sabe yo lo voy a saber bien ya lo intuyo porque tengo un instinto certero ya me doy cuenta de cómo está el asunto en dos meses y medio me van a tener que entregar toda la información y voy a saber cómo está ese negocio vamos a llevar a cabo los campos la transformación vamos a que las cosas mejoren en el país y yo les digo aquí en mesa que vamos a aplicar también una política de desarrollo social como nunca se ha llevado a cabo en el país les diría que ese es mi fuerte el apoyar a la gente humilde y a la gente pobre llevo 35 años trabajando para la gente humilde y para la gente pobre yo soy de un pueblo de Tabasco de Petitán se llama mi pueblo y y estudié en Tabasco hasta la preparatoria y vine a estudiar la universidad a la ciudad de México terminé la carrera de licenciado en ciencia política y administración pública y terminando la escuela me regresé a mi estado natal y el primer trabajo que tuve tenía 23 años fue de director del instituto nacional indigenista en Tabasco trabajé 6 años en comunidades indígenas ahí aprendí a trabajar para la gente humilde y para la gente pobre ya saben ustedes el último trabajo en el gobierno reconocido fue el de jefe de gobierno en la ciudad de México y lo mismo atendí a todos escuché a todos respeté a todos pero le di preferencia a la gente humilde y a la gente pobre entonces tengan confianza vamos a llevar a cabo una política de desarrollo social en beneficio de la mayoría de nuestro pueblo vamos a aplicar en todo el país el programa de la pensión para los adultos mayores como en el distrito federal por ley allá son 932 pesos mensuales el año próximo va a ser porque va aumentando de acuerdo a la inflación va a ser alrededor de mil pesos mensuales estos mil pesos mensuales se van a entregar a todos los adultos mayores del país mayores de 68 años a todos es decir va a ser universal adultos mayores del campo y de la ciudad tengan ingresos o no tengan es un derecho adquirir por el tiempo que han trabajado y que han contribuido al desarrollo del país y tienen ellos tienen el derecho de vivir con un poco de holgura en el último tramo de la existencia esa es la concepción que tenemos esto se va a aplicar en todo el país y en comunidades indígenas este programa se va a aplicar a partir de los 65 años por razones de justicia de justicia también es decir que con este programa que ya tengo presupuestado son 60 mil millones de pesos para 5 millones de adultos mayores se van a beneficiar pensionados jubilados que reciben muy poco y como también se les va a incluir en este programa de esta manera van a ver incrementar sus ingresos vamos a establecer a nivel nacional la pensión universal para los adultos mayores lo segundo vamos también a que por ley como derecho social se entregue una pensión a todos los discapacitados pobres del país un millón de discapacitados van a tener también una pensión mensual para ver apoyo para madres solteras para que sus hijos no abandonen la escuela con esta crisis muchas madres afectadas son como víctimas de la crisis se han roto muchas familias se han desintegrado muchas familias porque muchos hombres han tenido que irse a buscar la vida a otras partes y se desintegran las familias se quedan las madres solas con los hijos vamos a apoyar a madres solteras va a haber un amplio programa de becas para madres solteras va a haber también un programa de guarderías que ya no le vamos a llamar así porque no es ir a guardar a los niños van a ser estancias infantiles de atención donde los niños puedan estar felices para que las madres que trabajan tengan donde dejar a sus hijos vamos a garantizar el derecho del pueblo a la salud atención médica medicamentos gratuitos nadie va a padecer por no tener dinero para curarse para comprar los medicamentos esto va a convertirse en una realidad vamos también a reformar todo lo que tiene que ver con la educación vamos a garantizar la educación pública gratuita de calidad van a haber becas para todos los estudiantes de familias de escasos recursos para sus hijos sus hijas que quieren estudiar y que muchas veces por falta de recursos económicos tienen que abandonar la escuela vamos a entregar de manera gratuita útiles escolares uniformes escolares como se hace en el distrito federal van a haber becas para todos los estudiantes de preparatoria también como se lleva a cabo en el distrito federal y estoy haciendo el compromiso de que ningún joven que quiere estudiar en la universidad va a ser rechazado 100% de inscripción a todos los jóvenes que quieran estudiar en las universidades públicas del país esto es parte de lo que significa el cambio verdadero por eso vengo a Nesa a informarles pero también y ya lo saben ustedes vengo a pedirles que nos apoyen porque esto no es asunto nada más de un dirigente de un solo hombre o de un puñado de dirigentes o de candidatos es asunto de todos vengo a pedirles que hagamos campaña entre todos ese es el acuerdo que nos ayuden a hacer campaña entre todos ya dije lo que estamos enfrentando pero tenemos la razón y la razón siempre triunfa el tiempo y la realidad nos han dado la razón por eso tenemos condiciones inmejorables para convencer a los que todavía están indecisos y tenemos que hacer esa campaña tres cosas les pido de manera muy puntual primero que cada uno de nosotros los que estamos aquí se convierta en un medio de comunicación cada uno cada uno de nosotros es un medio de comunicación mire que es la comunicación son mensajes es diálogo circular son mensajes de ida y vuelta esa es la esa es la comunicación de lo que se trata es que cada uno de nosotros sea un medio de comunicación que corra la voz que informe a la gente que oriente a la gente porque estos mañosos ya hablé tienen ese truco bien ensayado de comprar los votos hay que decirle a la gente que eso que daba en víspera de las elecciones es pan para hoy y hambre para mañana que el pueblo ya no está para limosnas el pueblo lo que chique es justicia y eso requiere de estar orientando sacudiendo zarandeando zamarreando de manera amorosa a la gente para que tomen conciencia porque miren entregan migajas y algunos las reciben y ni siquiera se dan cuenta de que están vendiendo el voto de que están vendiendo su libertad de que están hipotecando el futuro de sus hijos entonces que es lo que hay que decir a la gente también si tiene mucha necesidad que agarren lo que les dan que se puede decir una mentira piadosa no es pecado engañar a estos corruptos decirle si hombre no te preocupes cuenta conmigo porque siempre dicen aquí te doy esto pero ya sabes voy a contar contigo hay que decirle si ahí vamos a estar día de la votación ahí voy a estar yo con toda mi familia cuenta conmigo y apúntense en la lista para recibir despensas materiales de construcción las tarjetas estas que entregan quitarles todo lo que se pueda porque todo eso también es dinero del mismo pueblo pero a la hora de votar voto libre y secreto que cada quien vote por lo que le dicte su conciencia eso es lo que tenemos que hacer informar orientar por eso les pregunto nos vamos a ayudar a informar nos vamos a ayudar para que todos actuemos como medios de comunicación a ver que levanten la mano los que van a ayudar lo segundo ya muchos de ustedes se han apuntado para apoyar como protagonistas del cambio verdadero si lo están haciendo si saben lo que es ser protagonista del cambio verdadero a ver que cosa es que tiene que hacer un protagonista del cambio verdadero convencer a cinco más esa es la labor esa es la tarea nos van a seguir ayudando como protagonistas del cambio verdadero a ver que levanten la mano los que van a ayudar esto es lo segundo lo tercero es muy importante tenemos que cuidar los votos porque somos unos delincuentes electorales ahora ya no puedo hablar tan fuerte le tengo que autolimitar le tengo que moderar porque estamos en franca reconciliación pero también la república amorosa es decir la verdad y con claridad verdad siempre usan los que se creen mucho los letrados le llaman eufemismo es decir disfrazar las palabras para que no se entiendan pero ya no voy a decir más si tenemos que defender los votos necesitamos tener representantes en todas las casillas todas las casillas y defender los votos nos van a ayudar a eso se van a apuntar para ser representantes de las casillas a ver que levanten la mano los que van a defender el voto eso es tres compromisos ¿a quién me comprometo yo? con ustedes me comprometo con ustedes y con todo el pueblo de México a no traicionar al pueblo de México no les voy a traicionar nunca jamás a eso me comprometo me comprometo a gobernar con honradez con justicia me comprometo con ustedes a que vamos a sacar a México de la tolladera en que se encuentra que vamos a lograr con justicia esto es con trabaco con bienestar con atención a los jóvenes vamos a serenar al país vamos a garantizar la tranquilidad y la seguridad pública vamos a enfrentar el grave problema de inseguridad y de violencia con una estrategia distinta esa estrategia va a consistir en apoyar a la gente que nadie tenga necesidad que nadie sea obligado a tomar el camino de las conductas antisociales que se pueda vivir con felicidad con tranquilidad con justicia en nuestro país la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia vamos a resolver el problema de la inseguridad y de la violencia ya lo hicimos en el distrito federal ahí están los resultados los gobiernos de el movimiento progresista de la izquierda en el distrito federal han logrado que en la ciudad de México haya más seguridad que en otras partes la ciudad de México más bien el distrito federal es de las ciudades más seguras del país y cuál fue la fórmula sencillo atender a la gente es donde están los programas sociales que benefician a más población eso primero lo segundo es muy importante no permitir la corrupción me decía un señor aquí está tiene toda la razón no se puede enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia si los encargados de la procuración de justicia si los encargados de la seguridad pública si los jefes de las corporaciones policíacas son corruptos y se dedican a extorsionar eso no es el camino camino va a ser que haya honestidad en la procuración de justicia inseguridad pública las corporaciones policíacas va a haber gente incorruptible porque necesitamos pintar bien la raya la línea divisoria entre delincuencia y autoridad ahora no hay ninguna frontera muchas veces es lo mismo la autoridad que la delincuencia o la autoridad está sometida a la delincuencia y esto va a cambiar y el ejemplo se va a dar desde arriba miren están saliendo casos de corrupción en donde en el extranjero sobre nuestro país allá se dio a conocer que el segundo de la comisión federal de electricidad recibía sobornos para dar contratos a empresas extranjeras un carro Ferrari de lujo un yacht allá en Estados Unidos se ventiló el asunto aquí nada se supo hasta que se dio el escándalo en Estados Unidos allá también en Estados Unidos se dio a conocer que una empresa había entregado sobornos a personal administrativo de la presidencia de la república los pinos para que les entregaran un contrato de mantenimiento de helicópteros y de aviones y claro es muy probable que ni siquiera hayan dado el mantenimiento a los aviones y a los helicópteros y se dio a conocer esa corrupción también en Estados Unidos hoy viene en el periódico de que también un gran centro comercial Walmart dio sobornos a autoridades en México para poder tener manga ancha y instalar sus centros comerciales el problema está arriba si arriba se actúa con honestidad esto va a permear esto va a ser un ejemplo y vamos a resolver como lo dije con honestidad el problema de la crisis de México dio mucho gusto estar con ustedes para terminar nada más decirles que no dejen de apoyar a nuestros candidatos a diputados federales nuestros dos candidatos a senadores y no echemos en saco roto también el llamado que se hizo a la unidad de toda la izquierda necesitamos unirnos hacer a un lado los pleitos no está la situación del país como para que nos estemos dividiendo peleando necesitamos la unidad de todas las fuerzas de izquierda necesitamos unirnos todos la patria es primero nada de pleito nada de diferencias ya sé tenemos eh puntos de vista distintos hay pleitos incluso que vienen de tiempo atrás bueno una tregua un paréntesis ya después que logremos el triunfo para transformar a México está permitido pelearse ya se vuelven a pelear pero ahora necesitamos la unidad de todas las fuerzas de izquierda todas las fuerzas progresistas nos vamos a unir a ver que levanten la mano miren la verdad la verdad que está mal planteada mi pregunta no se les les debo de pedir a ustedes la unidad es acá estos son los del problema nos vamos a unir me dio mucho gusto estar con ustedes una recomendación final esta esta es una asamblea esta es una asamblea no quiero que se me pase nada no hay que ver a los fristas a los panistas de Nesa y de los municipios del Estado de México como enemigos no es con ellos el pleito ellos están igual de amolados igual de desesperados igual de esperanzados como está la mayoría del pueblo estamos con vencerlos y unirnos todos para transformar a México eso que quede claro nosotros tenemos diferencias con los de arriba los de mero arriba que además son muy poquitos y ni siquiera los consideramos enemigos son nuestros adversarios porque nosotros no odiamos nosotros lo que queremos es justicia no venganza por eso es nuestra lucha hay que extender la mano franca a todos los mexicanos sean del partido que sean les adelanto muchos priistas muchos panistas van a votar por nosotros el primero de julio me dio mucho gusto estar aquí con ustedes que viva el pueblo de Mesa que viva el pueblo del Estado de México viva México viva México viva México viva México viva México ahí está el mensaje de nuestro próximo presidente de México Andrés Manuel López Obrador en Mesa ¿cómo le vamos a decir después del primero de julio? presidente aquí lo tienen amigos y amigas ahora todos juntos con unidad en una sola voz vamos a entonar nuestro himno nacional mexicano quisit spirit ¡Viva López! ¡Viva López! ¡Viva López! ¡Viva López! Viva López! ¡Gracias! 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 ¡Juntos! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! el primero de julio el primero de julio setenta días nada más vamos a lograr el cambio verdadero, ¿sí o no? Andrés Manuel Lomé Obrador ¿será presidente? ¿sí o no? ¡Muchas gracias! ¡Hasta la próxima! Que Dios te bendiga, obrador, y que Dios te ayude a que ganemos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.